Chetumal, Infocro, Guión Calenque, punto de partida del Tren Maya, albergará mañana una reunión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para hablar del tema. La ruta del tren, que tendrá en el otro extremo a Cancún, en Quintana Roo, abarcará 1.500 kilómetros, sería un detonante turístico y tendría un costo de entre 120.000 y 150.000 millones de pesos que serán cubiertos con financiamiento mixto. Las obras podrían comenzar en 2019, luego de solicitación en diciembre próximo. Según se informó, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, Manuel Velasco, Chiapas, Alejandro Moreno, Campeche, Arturo Núñez Jiménez, Tabasco y Rolando Zapata Bello, de Yucatán, estados que en un plazo de cuatro años estarían unidos mediante el emblemático proyecto del Tren Maya, que recorrerá los principales centros arqueológicos de esa cultura maya en México. Aunque no se tienen informes sobre los temas a tratar, se da por hecho que se hablará, entre otras cosas, sobre los beneficios, de rotero y financiamiento del Tren Maya.